El EOTEP dice que debes de escuchar los consejos que provengan de las demás personas porque precisamente uno de tus amigos dará en el clavo este problema que igual tienes o esta duda si lo compartes con tus amistades uno de ellos te va a ayudar y el tarot nos comenta, vamos a ver dónde estamos Mira, sale la rueda de la fortuna, querido Leo, la rueda de la fortuna no le des tantas vueltas, escucha los consejos y ya verás como uno te va a dar en el clavo y te va a ayudar en este problema que en estos momentos estás aquí preocupándote